Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy bien, gracias a Dios. Hoy he querido compartir con vosotros algo muy saludable, muy sano, a base de semillas, que son las semillas del fenegreco. Como yo, sabéis, estoy interesada mucho en la naturaleza, en las plantas, en las especias que Dios creó en la naturaleza para el ser humano. Así que, como voy a hacer una crema, que es muy buena para la piel y también para el cabello, el cuero cabelludo, para el cabello en general, para ayudarle a crecer, a darle todas las vitaminas, los minerales necesarios para que le ayudemos a nuestro cabello a que crezca mejor, que sea fuerte, que sea sano. Y, como sabéis también, yo no solamente comparto así, te digo que tienes que hacer esto y esto y esto, sino que me gusta también compartir el pequeño conocimiento que yo tengo, que es mínimo, porque todavía estoy aprendiendo en la vida, para saber para qué sirven estas semillas, qué son, qué contienen. Lo voy a contar y lo voy a compartir también contigo. Así que me parece muy interesante. Son unas semillas maravillosas que existen hace miles de años. En el Antiguo Egipto, al menos, lo utilizaban como una medicina para la salud en general. Así que el fenegreco es una semilla que cuando está todavía no cocinada, digamos, es una semilla que es muy dura, es como una piedra, pero cuando la cocinas ya se suaviza. Y en realidad puedes hacer con ella, como yo lo hago, una crema que te voy a demostrar después, una crema maravillosa para tu cabello, que lo puedes utilizar en tu cabello seco, húmedo, como quieras, yo me lo pongo en mi cabello y me lo pongo y me suaviza el cabello, me quita el frizz. Es increíble, es increíble. He probado muchas cremas, muchas cosas para mi cabello, pero lo que me ayuda son las cosas que yo comparto con vosotros. También compartí en el pasado, en uno de mis vídeos, pero no me acuerdo exactamente el número. Será 30, 30 y algo, sobre la semilla de linaza, es maravillosa también. Lo que compartí hace poco es la, como se dice, la ocra, que es también maravillosa porque tiene una sustancia gelatinosa como un gel, es un gel natural y lo puedes utilizar para tu cabello, es maravilloso. De todas maneras, la semilla del fenegreco ayuda al crecimiento del cabello y también promueve promueve el crecimiento del cabello. Es muy buena para la piel, para el cabello y también ayuda a la piel a mantener el equilibrio adecuado, adecuado del aceite en la piel. Y, bueno, es una excelente opción para la condición de la piel, para, como se dice, para cuidarla. Y es muy bueno, buenísimo. Y también yo puedo decir que a través de mi conocimiento ayuda muchísimo también el fenegreco a las personas que sufren de alopecia o que hay pérdida de cabello, porque tiene muchas causas, ¿no? La pérdida del cabello. Eso también lo ayuda y, como se dice, ayuda a que el pelo sea fuerte, que tenga más volumen. Y es maravilloso, es maravilloso. Estimula también el crecimiento del cabello para cuidarlo. Y una de las causas de, una de las causas por qué el fenegreco hace todo esto es porque el fenegreco tiene, contiene unas sustancias muy nutritivas que son indispensables para favorecer el crecimiento del cabello y reforzar la fibra capilar, que es muy importante porque contiene como vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, la vitamina C, la vitamina E, tiene hierro, tiene zinc. Así que todos estos alimentos, todos estos nutritivos juntos, todos estos ingredientes ayudan, es en favor del crecimiento del pelo. Además tiene, como se dice, una sustancia que se llama la lecitina. Es un emoliente natural que permite hidratar el pelo y volverle mucho más fuerte. Eso yo te lo aseguro porque yo lo estoy experimentando con mi propio cabello. Yo te lo comparto a través de lo que yo estoy aplicando en mi cabello. Se necesita constancia, sí. No solamente utilizarlo una o dos veces y vamos a esperar como una magia de noche al día o del día a la noche, ya tenemos un pelo fuerte, no señor. Hay que utilizarlo. Yo además procuro de utilizarlo varias veces en mi cabello y me lo dejo. Yo no me lo lavo. Cuando me pongo esta crema que yo te voy a mostrar después, es una crema que te la puedes poner y te la puedes dejar. Se seca el pelo y lo dejas. Y a mí no me molesta ni nada de eso, mi pelo al contrario se suaviza como ninguna crema que he utilizado antes. Yo te lo comparto a través de mi propia experiencia. Y también reduce la caída del cabello para las personas que tienen pérdida del cabello porque estimula el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo o que favorece la irrigación de los folículos pilosos. Y no solo esto, también es un excelente para lucir una melena mucho más resistente, brillante y muy hermosa. El fenegreco tiene muchísimos, como se dice, beneficios. Y yo puedo seguir contando, pero en lo que se refiere a la piel y como se dice al cabello, esto es lo que yo te puedo decir a través de mi propio conocimiento. Aquí os tengo una cacerota y dos cucharas de fenegreco. Lo que voy a hacer es dejarlo cocinar, le pongo agua hervida y voy a preparar una pasta con esto. Una pasta, una crema más o menos. Me va a salir una crema que yo utilizo para mi cara. Lo utilizo como una mascarilla. Y esta crema también se lo pongo a mi cuero cabelludo. Incluso se lo pongo a mi cabello y vas a ver cómo lo voy a preparar. Esta es la cantidad de agua, este es el vaso a lo que le voy a añadir. Es un vaso mediano y se lo voy a añadir a dos cucharas de fenegreco y dejarlo cocinar. Te lo dejo ver mejor. Este es el vaso mediano porque antes no se veía bien, para que lo veas. ¿Qué? La medida. Bueno, como sabéis, estaba cocinando y quería decir también una cosa. Como esto lo vamos a utilizar como una crema para nuestra salud. También se puede utilizar que ayuda mucho al crecimiento entre otras cosas del cabello. También es una crema que yo utilizo también para mi cara. para la piel, digamos. Como tiene un fuerte olor el fenegrico por lo que a lo mejor a lo mejor a algunas personas no les va a gustar. Yo tengo aquí unas hojas secas de rosa. Aquí está. Y saco algunas de ellas. Yo lo mido con... lo hago todo con mis manos. Así, mira, más o menos así. Hojas de rosas. para que suelte que quite un poco ese... ese olor que va a tener pero a mí no me molesta de todas maneras. Os dejo solamente ver que hay muchas posibilidades. Tiene que ser creativo. y mezclas todo esto. Mezclas bien. Y incluso le puedes añadir un poco más de agua porque... si le he puesto un vaso no muy lleno. Me añadir un poco porque tiene que cocinar. Tiene que añadirle agua hervida. Yo siempre tengo agua hervida aquí cuando preparo algo. y... lo mezclas todo, todo. Ya ves que el fenégrico ya está soltando. Está soltando pero sí se tiene que cocinar todavía. Lo voy a poner a cocinar. Ahora más o menos unos 10 minutos. Y... lo voy a apagar. Bueno, aquí ya tenemos el fenégrico con... como se dice las hojas de rosas. Saqué bastantes hojas. han quedado las... muy poquitas. No... no va a pasar nada porque lo voy a moler todo. Solamente los capullos duros sí los quité de... de hojas de rosas. Necesitas una maquinilla así. Como esta. Así. Esta lo voy a engrandecer un poco. Para que lo veas. Y lo que vas a necesitar es un plástico un bol de plástico como este para poner toda la mezcla y poder molerla para que te salga la crema. Lo voy a hacer y... como se dice como hace ruido sí lo voy a parar un poco pero cuando termine ya te verás el resultado. Bueno. Aquí está la mezcla molida completamente. Sí lo voy a filtrar porque tiene todavía como se dice parte de semillas. del fenegreco y lo voy a filtrar y va a salir una crema maravillosa. Lo vas a ver ahora. Yo lo voy a filtrar con esto que he utilizado para filtrar. Esto. Una cosa así y sale muy filtrado. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos la mezcla muy filtrada. Como veis es una crema maravillosa para tu cabello para tu cara mezclarla incluso con otras cosas como mascarilla para para tu piel en cualquier sitio de la piel. es maravillosa. Es muy sana. Tiene muchos beneficios también. El fenegrico tiene muchos beneficios también medicinales. Le voy a añadir un poco de vitamina E que es la que tengo aquí. Unas gotas. Un chorro porque yo no mido. Vitamina E es muy buena. También sirve como conservante. Así que y se mezcla todo muy bien. Todo, todo. Mezclas todo, todo muy bien para que se mezcle la vitamina E. Todo, todo. Mira es una crema. Es una crema y yo prefiero el fenegrico y prepararlo así que comprarlo en polvo porque lo que compramos en polvo no se lo que a mes. lo que se ha mezclado con él. Actualmente muchas cosas que se venden ya preparadas como es un business se trata de vender lo más lo más que se pueda y muchas veces es falso. El polvo ese le mezclan otras cosas y no es el fenegrico. Así que yo preparo yo compro el fenegrico entero una semilla entera y prefiero cocinarla de esta manera si cuesta un poco tienes que tomar tu tiempo filtrarla pero ya sabes lo que tienes es puro puro, puro y esto es maravilloso te ayuda para muchas cosas para el crecimiento del cabello para mantener tu piel joven y después cuando termino todo para conservarla yo la pongo así en la nevera o te tomas un botecito como este que tiene una cosa así es más fácil de utilizar sobre todo si lo quieres poner en el cuero cabelludo con un embudo así y ya lo ponemos en la botellita para después que se enfríe claro está muy poco muy poco caliente así que ya tengo mi crema mi gel también para tu cabello si tu tienes un pelo seco frizz esto es maravilloso pruébalo lo verás tu misma o tu mismo para hombres y mujeres para todo el mundo que quiere cuidarse de una forma natural sin químicos aquí está nuestra crema maravillosa ya está preparada se ha tomado un poco de tiempo pero ya está preparada aquí está le pones una etiqueta le pones el dato y la puedes conservar en la nevera hasta dos semanas incluso hasta tres semanas no le pasa absolutamente nada nada yo te lo digo a través de mi propia experiencia así que y yo te lo cuento a través de mi propia experiencia también que es mi verdad digamos y bueno esto ha sido todo de momento por hoy espero que os haya gustado que lo probéis y cuando se me terminan las cosas yo de todas maneras las hago y prefiero de compartirlo también con vosotros así que lo hago con mucho amor con mucho cariño y hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.